Adelante, con la pasita y atrás. 1, 2, 3, 4, atrás. 1, 2, 3, 4, atrás. Sentadilla, atrás. 1, 2, 3, 4, adelante. 1, 2, 3, 4, atrás. Sentadilla, 1, 2, 3, 4, adelante. Atrás, 1, 2, 3, 4, y saltamos. 1, 2, 3, 4, atrás. 1, 2, 3, 4, atrás. 1, 2, 3, 4, arriba. Sentadilla, 5, 2, 3, 4, atrás. Sentadilla, 1, 2, 3, 4, atrás. Sentadilla, 1, 2, 3, 4, aquí sí. 1, 2, 3, 4, atrás. ¡Gracias! Gracias por ver el video.